Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto reserva del equipo McLaren, el británico Lando Norris y Lando Norris espera aprender de Fernando Alonso para la carrera de Daytona porque como sabemos, el joven británico será compañero de equipo del bicampeón asturiano Fórmula 1 Fernando Alonso en la cita inicial del campeonato de resistencia de Estados Unidos y bueno, espero que se lleven bien tanto Lando Norris como Fernando Alonso en el equipo United Autosport y bueno, les deseo a ambos suerte y con esto me despido, adiós Camifuera, chao